Estoy enfocado en tu postura Ninguna está a tu altura Yo no sé si tú quieres matarme Cuando te pones en cuatro es una vista innombrable Baby, tú abusas que tu cuerpo es un manantial Y yo que caigo en tentación me incita a pecar Eres una abusiva y de mí te aprovechas Y de ese cuerpito que está fuera de este planeta Eres una abusiva y eso lo sabías Con tu cuerpo de tentación conseguiste lo que querías Todas las demás te tienen mucha envidia Por eso tratan de arruinarte el día Ponte a fumar que hoy vamos a volar Pastillitas de colores que te van a hacer gozar, bebé Y tiran en todo lo que fue un cuento Disfruta de tu clima si estás en tu momento Yo no te dejo de pensar, gasto todo en ti mamá Se piquete natural que te sale sin forzar Es que tú no luces como nadie Fina y de calle, de ti no existen pares Baby, tú abusas que tu cuerpo es un manantial Y yo que caigo en tentación me incita a pecar Eres una abusiva y de mí te aprovechas Y de ese cuerpito que está fuera de este planeta Guarda silencio y que quede en un secreto Que es conmigo aquel cuarto y se pone a sudar Hombre un encendido y bajo el efecto Tu cuerpo se moja como un manantial Habla claro baby Si me vas a fichar Se me avisa baby Que estoy puesto para ver ya que el bebito del fin Tu mojada de pensarme con la ropa usita Quédate callada y que quede en un secreto Que es conmigo aquel cuarto se pone a sudar Hombre un encendido y bajo el efecto Tu cuerpo se moja como un manantial Ah, 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 ah Y yo que caigo en tentación me incita a pecar Eres una abusiva y de mí te aprovechas No, 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 no Me caigo en la ropa, eh Eh Gracias por ver el video.